Se realizaron diferentes actos por el Día de la Armada, ahora es el turno de ver el acto que se realizó aquí en Punta Alta. Se realizó en la plaza del barrio Gotrin, hablamos del 25 de mayo al 2100, la plaza de la Armada, en el cual estuvo hablando, dando sus palabras alusivas al Día de la Armada, el intendente, el ingeniero Néstor Hugo Stark. Escuchamos entonces y compartimos con ustedes este discurso. Hoy, 17 de mayo, celebramos el Día de la Armada Argentina, fecha gloriosa en la memoria de la República, por corresponder a la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo, con la terminante victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando del almirante Guillermo Brown, sobre la flota de la Real Armada Española que tenía su apostadero en aquel puerto. Era imperioso que Montevideo cayese en nuestro poder, pues de lo contrario, la Corona Española podía utilizar esa fortaleza para lanzar un ataque sobre Buenos Aires. El genio estratégico de Euron, vislumbra que una acción naval para liberar Montevideo, puede producir la rendición de los realistas, en esta bien fortificada plaza que resistía, desde casi cuatro años el sitio de las fuerzas terrestres patriotas. Merced de esfuerzos prodigiosos de patriotismo, que la posteridad admirará en todo tiempo, el gobierno lanza la ofensiva a sus armas navales, sin reparar en lo improvisado de los medios, ni en lo formidable del enemigo que le amenazaba de cerca y con las probabilidades de ahogar en el Plata la libertad naciente. Para llevar a cabo el plan de Brown, se dispuso de una fuerza naval integrada por nueve navas armadas con 147 cañones, para enfrentar a la flota española, que estaba compuesta por 11 buques que disponían de 155 cañones. El 14 de mayo, la flota realista zarpa de Montevideo para hacer frente a nuestra fuerza. En tales momentos, Brown concibe el plan de combate, simulará que se retira mar afuera, para que los realistas vayan en su persecución, luego efectuará un cambio de rumbo para interponerse entre la fuerza española y Montevideo y, por último, les presentará batalla. Las acciones del combate naval se sucedieron entre los días 15 y 17 de mayo. Las unidades navales patriotas que intervinieron fueron la fragata Hércules, buque insignia del Almirante, la corbeta Céfiro, el bergantín Nancy, la goleta Julieta, la corbeta Belfast, la corbeta Gradable, la sumaca Santísima Trinidad y el farucho San Luis. La sitiada población de Montevideo siguió parte del combate de las azoteas, ya que los patriotas bloqueaban el puerto cuando fueron atacados por los españoles. Brown ordenó retirarse hacia el buceo para reducir el fuego de artillería de los sitiados y presentó batalla navegando hacia el este. Dirigió gran parte del combate debido a una pierna por el retroceso de un cañón y consiguió capturar un bergantín y dos corbetas enemigas y forzar la huida de los restantes barcos. El 17 de mayo por la mañana, la fragata Hércules, buque insignia del Almirante Brown, penetró en aguas de Montevideo persiguiendo a los buques enemigos. La fuerza naval española había abandonado la lucha y así impuso desde entonces un cerrado bloqueo aquel puerto que derivó posteriormente en la rendición de esa plaza. La fuerza naval española había abandonado la lucha,